¿Qué les parece si entre las dos ruedas hacemos una rueda bien gigante en medio? Vamos a abrirnos niños, vamos a hacer una ruedota A bailar esta polca, venga Una rueda grande, una sola rueda, venga chicos Eso es todo Una sola rueda, venga, venga Bien apagada, ¿no? Bien apagada ¡Preparados! 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 Si te ves, solo se está buscando el mundo Sabes que te corre, te lo miras, quedas en punto Seré un grito, pide lo que te da la luchula Se acerca a tu final, será tu sueño o será tu realidad Seré un rey, amo los cuentos de toda la tierra Seré un rey, en el asalto de todo el día Eres dos aquí, no te esperas, no te gustas No te gustas a ti, no te gustas a ti ¡Eso es para los cabrones! 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 Ok, es hora de decirle a toda la gente de aquí afuera Que estamos resistiendo, que estamos pensando Y que no nos vamos a cambiar Viene el dos mil doce, bien abusados niños Vamos a decirles ¡Eso es para los cabrones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!